Hola, soy Angélica y a continuación leeré la Estrategia de Lucha contra la Corrupción textualmente a partir de la publicación de mesadeconversaciones.com.co Capítulo 4.3.4 Comienzo en la página 111 del Acuerdo Estrategia de Lucha contra la Corrupción En el marco de la Estrategia Integral de Lucha contra la Corrupción Punto 3.4 de la Agenda del Acuerdo General se desarrollara una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico teniendo en cuenta los resultados y las recomendaciones del grupo de personas expertas convocadas para realizar el proceso de mapeo de la cadena del valor del narcotráfico En forma paralela a la lucha contra la corrupción se cualificarán y fortalecerán las capacidades institucionales La estrategia deberá incluir el establecimiento de grupos interinstitucionales especializados con el fin de atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional